Muy buenas noches, bienvenidos a Que Grandes en Cine, la 2, Televisión Española. Vamos a ver la película Oliver, dirigida por Sir Carol Reed, uno de los grandes directores ingleses y uno de los grandes que tiene el ser, como Sir Lawrence Olivier, como Sir Alfred Hitchcock, como también lo tiene naturalmente, lo tenía Sir David Lean y tantos y tantos actores y tantas y tantas mujeres que son Dane, la última debe ser Dane Judith Bench. Es curiosa esta película porque nadie podría haberle dicho a Sir Carol Reed que cuando iba a hacer Oliver iba a ser realmente la gran revancha de toda su vida. Nadie apostaba por él, había sido despedido sin ningún tipo de contemplaciones por Marlon Brando rodando la película de la tragedia de la Bounty, Rebelión de la Bounty, un hombre con el prestigio suyo que había hecho películas como El tercer hombre, como Larga es la noche, El ídolo caído y otras que a mí personalmente me parecen extraordinarias, como fue Trapecio, que me parece que es una película realmente sensacional, con eso que tiene que tener un director de cine esa manera de contar, de agarrarte por la solapa y no soltarte hasta el plano final. Bueno, y otra película espléndida con Sofía Loren y William Holden que se llamaba La llave, magnífica con Trevor Horwood, una película espléndida. Y como digo, nadie le iba a decir a Sir Carol Reed que se aproximaba la película por la que iba a tener el mayor éxito comercial de su vida, por la que ganaría el Oscar al mejor director, el Oscar a la mejor película, etcétera, que era Oliver, a la que dedicó dos años de su vida. Estuvo rodando durante siete meses, seis de postproducción y un año pues prácticamente tratando de saber cómo rayos iba a filmar esa película, porque aunque él siempre había dicho que una de las ilusiones de su vida era hacer una película musical, cuando llegó el momento decía él que no tenía ni idea de cómo rodar los números musicales, entonces hizo una cosa estupenda que ya la había hecho Robert Weiss con Jerome Robbins, le dejó que hiciera al coreógrafo exactamente la puesta en escena y que él pondría la cámara en el lugar idóneo, y no solo la puso en el lugar idóneo, sino que hay en esta película dos o tres números musicales que son realmente excepcionales. La película tiene el cuidado y el método de trabajo de Carol Reed, que era un artista y un artesano, es de los pocos casos que se han dado, que era un hombre que hacía un cine para exquisitos, pero a la vez con un lenguaje muy amplio. También es el momento de decir, ya que nunca hemos puesto una película de Carol Reed, que Carol Reed es el director del tercer hombre y no Orson Welles, porque ha tenido la maldición durante toda su vida de que la gente pensó que esas dos semanas y media que estuvo en el rodaje Orson Welles es el que había influido en hacer esa película, y no, la película es de él, como también lo es de Graham Greene, uno de sus amigos personales, y la viena de posguerra y el extraperlo y esa fotografía contrastada de Robert Krasker, que también está en gran parte de su obra, es producto de su imaginación, de su talento y de su sensibilidad. Que Harry Lime fuera Orson Welles no fue más que una elección, como podía haber sido otra, que fue la primera que era haberlo hecho Noel Coward, pero la presentación de ese personaje con la música, la pelea, las alcantarillas, bueno, pues han hecho creer que era una obra del creador de Ciudadano Kane, no, es de Carl Ripp, y además a lo largo de su obra ha demostrado con creces el talento que tiene. Pero bueno, para hablarnos y presentarnos Oliver, está aquí mi amigo Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Aquí tienes, decías antes de que empezáramos la grabación ante esta foto del libro de Nicolás Wapshock, decía, un golfo, solo puedes fumar así un golfo. Ahora veremos cómo es la foto, pero un golfo y un magnífico director. Sí, bueno, un golfo con estilo habría que decir. Un golfo con estilo, con mucha clase. Un golfo con estilo, sí. Aunque solo sea porque tuvo una infancia relativamente difícil, como sabes, es hijo ilegítimo de un excelente y conocidísimo actor. ¿Serger Herbert? Serger Herbert Birbon Tree. Sí. Difícil de pronunciar, dicho sea, pasa. Serger Herbert Birbon Tree, 50 años dominando la escena inglesa, ese actor. Y luego un hombre con una intensa vida sentimental, se casó con un par de actrices, tuvo un sonado affair con Jesse Matthews y sobre todo con Rebecca, esto es con Daphne de Murier, pues todo un personaje también como para que alguien, le diría que una, no ya una biografía, que se han dedicado muchas biografías a la señora de Murier, pero sí una película, creo que es un personaje extraordinario. Y creo que todo lo que tú has dicho de Carol Reed es absolutamente exacto, es un gran desconocido, yo confieso que hay buena parte de su filmografía que desconozco. Yo creo que el único que la conoce en España es Miguel Marías, que está preparando un libro también para el Festival de San Sebastián. ¿Y quién pudiera asistir en el mes de septiembre a la retrospectiva que le va a dedicar el Festival de San Sebastián a un personaje tan fascinante, por lo que se sabe en la biografía, en los escritos, y sobre todo tan olvidado? Yo creo que es la viva muestra de ese aspecto desconocido del cine, de ese aspecto desconocido del cine, sobre todo a partir de los años 50, en que los calles de cinema consagraron, y muy justamente, a directores que en ese momento estaban muy olvidados, que estaban menos preciados por la crítica, como Hitchcock, McCary, pero también fueron terriblemente injustos, como lo fue Andrew Sarris, que parcialmente ha rectificado con algunos, no ha rectificado, que yo sepa, con Carol Reed, con estos tipos de directores que los clasificó como que son menos de lo que dejan ver. Yo creo que no hay una definición más injusta para el trabajo de Reed, que tú lo has definido muy bien, como un artista y como un artesano, es decir, alguien capaz de dominar el oficio, no en vano él creció en un mundo intelectual como el británico, en el mundo de la escena. Creo que es muy difícil encontrar, has citado a algunos actores y algunas actrices, encontrar una película de Carol Reed en la que los actores no estén soberbios. Yo creo que no es casual lo que se ve en cualquiera de las películas de Carol Reed. Además es que la factura de todas sus películas combina elegancia con intelectualidad, combina estética con las cosas que allí se dicen. No en vano, como tú has dicho, ha sido probablemente el que mejor partido ha sacado a Graham Greene, en cualquiera de sus obras. A mí me parece que en Nuestro hombre de la Habana es mejor la película que la novela, dicho sea de paso, ¿no? Y lo confieso paladínamente aquí delante de las cámaras, con testigos de cargo, para que me lo imputen a partir de este momento. Y creo que Oliver, como tú dices, es una verdadera sorpresa, porque mirando la filmografía de Carol Reed, parecía difícil que fuera el hombre idóneo para dirigir un musical basado vagamente, entre comillas lo de vagamente, eso se lo dejo a Luis Alberto de Cuenca, que se encargará cumplidamente de eso y de otros aspectos de esta película, sobre la inmortal obra de Charles Dickens. Creo que, como tú has dicho, es una obra llena de vitalismo, de optimismo, también de apuntes acerca de la estructura de la película, en la que brilla el talento de un tipo que se llama John Box, el diseñador de producción, culpable no solamente de los sets, sino de la apariencia de los sets. También quiero dejar aparte a Cerors, creo que también es Cerors Wall-Morris, el director de fotografía, que ha hecho un trabajo realmente soberbio, porque cada uno de los ambientes, cada uno de los números de coreografía, está iluminado de una forma absolutamente distinta. Y creo que la partitura de Lionel Bart es sencillamente prodigiosa y está muy bien servida por un reparto extraordinario, aunque Reed no pudiera conseguir que el papel principal, en la que está estupenda la actriz británica que lo hace, fuera encomendada a Shirley Bassey. Él pretendía que Shirley Bassey, una prodigiosa cantante, se hiciera cargo del papel de la amiga del peligroso Bill Sykes, pero la Columbia le puso unas pegas injustas. Las pegas, parece mentira, estamos en 1968, del racismo. Era una actriz y una cantante negra, una cantante negra básicamente, y pensaba que los cines de los estados del sur de Estados Unidos iban a verse perjudicados por la difusión de la película. Es de lamentar porque La Bassey es una extraordinaria cantante, pero el lamento se queda más reducido, más atenuado, al ver la prodigiosa presentación de esta actriz muy poco conocida. Creo que es una magnífica muestra de lo que es capaz de hacer el cine musical cuando se hace con talento, aunque no esté en Hollywood. Este no es un musical estrictamente de Hollywood, sobre todo si pensamos en los cánones del musical de los años 50, pero creo que es una manera de ver las canciones, de ver las vidas, de coger un poco la esencia de lo que es Oliver Twist a través de todos unos elementos estructurales de cómo es una película. Creo que es un prodigio de producción, pero también es un prodigio de sensibilidad, de finura y de elegancia impuesta en escena, y buen motivo para que aquí en este programa que diriges empiece a verse, si es posible, alguna película de Carol Reed. Uno de esos magníficos artistas y artesanos, gente apasionada de su oficio, y cuando digo oficio no es solamente poner en celuloide unas imágenes, sino dirigir actores, entender un material literario, y creo que todo eso es lo que ha hecho grande el cine a lo largo del tiempo, y grandes olvidados como Carol Reed merecen que de una vez por todas apartemos la hojarasca que ha dejado la política de autores y señalemos con el dedo a quienes de verdad, de verdad, no eran simplemente hombres al servicio de una película, sino hombres al servicio de un oficio que comprendían perfectamente. Hurra por Carol Reed, ¿no? Hurra. Ser Oswald Morris, ¿no? Llamado para los amigos Ossie Morris, tiene fama entre los directores de fotografía de ser uno de los más grandes que ha habido. Si no recuerdo mal, hizo Moby Dick, ¿no? Que es una de las películas que cambia un poco el sentido de la fotografía en el cine. Señor Guillendo, Fernando, muy bueno. Podríamos hablarnos también de Carol Reed como actor, fue actor, hijo de su padre, hijo ilegítimo, naturalmente, pero él podía haber sido Roger Liseby, podía haber sido Michael Redgrave, podía haber sido Robert Donat, con los cuales trabajó, les hizo unos trabajos estupendos. Coward fue contigo. Era muy buen actor y, como dice Eduardo, sabía transmitirle muy bien a los actores lo que quería, aparte de ser otras muchas cosas. Pero es curioso, ¿no? Que podía haber sido un gran actor británico, pero se encaminó a la dirección. Y eso fue una suerte para el cine, indudablemente. Para mí Oliver, además, está llena de recuerdos entrañables, porque es el año 68, que es cuando se estrena aquí en España, pues, no sé, mis hijos tienen tres años, cuatro años, siete años, y entonces la niñez de mis hijos ha estado vinculada de una manera recurrente a Oliver, la película que siempre pedía, quiero ver a Oliver, quiero ver a Oliver.